El crecimiento del consumo de fentanilo, particularmente en Estados Unidos, representa un mercado apetitoso para el crimen, expresó el gobernador de Zacatecas, David Monreal, al refrendar un convenio de seguridad con Durango. La mañana de este lunes 3 de julio de 2023, se celebró una reunión de seguridad entre Durango y Zacatecas, con el objetivo de intercambiar información, fortalecer operativos y realizar acciones de prevención en la zona limítrofe de ambos estados. David Monreal dijo que nadie puede negar el crecimiento de una de las drogas más letales en el mundo, el fentanilo, lo que ha llevado a México y gran parte de Latinoamérica a enfrentar un crimen no solamente organizado, ahora es un crimen organizado e inteligente. En la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, celebrada en la capital zacatecana, se contó con la participación del gobernador de Durango, Esteban Villegas. Nadie podrá negar el crecimiento del consumo de una de las drogas más letales, considerada la más letal, el fentanilo, en el mundo, particularmente en Estados Unidos, que se ha convertido en el mercado más grande y que suena apetitoso para el crimen y que nos ha llevado a que ahora, en una gran parte de nuestra República y en una gran parte de Latinoamérica, el crimen no solamente es un crimen organizado, ahora es un crimen organizado e inteligente. Por eso, llevar a cabo este tipo de reuniones bilaterales, buscando en otro momento oportuno que sean trilaterales, que sean regionales, para que podamos acumular la fuerza del Estado mexicano, para que al amparo de la coordinación en el operativo, para que al amparo del intercambio de la inteligencia, de actuar en cada una de las entidades, porque el crimen no se puede seguir visibilizando como un asunto jurisdiccional, es un asunto global, es un asunto que rebasa los límites territoriales de la entidad, del municipio, de la República, es un asunto global y que ya no se puede negar, porque ese es el tema de temas y ese es el tema pendiente. Por eso tenemos que asumirlo con una gran responsabilidad pública.